¿Y esta noche? ¿Está con cierre? Vamos a ver. Esta noche con Amarim Buzula, Municipal de San Pedro Sula. La emblemática, la icónica, la marimba insignia. Va chateando con Amarim Buzula, Municipal. El Pirulino con Dafne, la italiana. Guardina, el Icer Casco con Miguel Ángel. Menos que esos, no. Un saludo para mis hermanitas en España. La de los 20 nietos, 6 hijos y una bisnieta llamada Alejandra. La de los 20 nietos, 6 hijos y una bisnieta llamada Alejandra. Roberto Carlita con Virgilio Arrasola. Roberto Carlita con Virgilio Arrasola. L sauna, ¿no? En la de los 20 nietos, V sevenen, ¿no? Conseguidores y Sí, más en mis hermanitas. Hoy fue el modo en mis hermanitas. El chino Jonathan bailando esta noche Y el ángel con Gualdina, va chateando Gualdina tiene 20 nietos y el pirulino tiene 11 nietos en Canadá y un bisnieto Un saludo para toda la raza que nos esta viendo en todas partes del mundo Es de San Pedro Sula para mi hija de España, va a ir a Yesenia ¿Usted conoce España? No Pero va a ir, va a ir, va a ir, un día es primero Si no va con él, va a ir con él ¿Cuántas hijas tiene en España? Solo una Cirulino con Dafne, la italiana Carlita baila en la plaza típica de San Pedro Sula, al igual que Virgilio Barrasola Fuente con Dafne, el suporte de San Pedro Sula, al igual que Virgilio Barrasola machateando frente al Palacio Municipal de San Pedro Sula que viva la música, que viva la marimba que viva los sanpedranos que vivan los bailadores sanpedranos y 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